muy bien en este vídeo que va a ser un vídeo cortito espero vamos a hablar de selecciones contiguas y no contiguas a qué demonios nos referimos con esto de contiguo y no contiguo básicamente es por ejemplo aquí tengo mi carpetita de capturas de pantalla entonces dentro de esta carpeta tengo muchos archivos bueno no son tantos son algunos archivos y si yo quiero seleccionar por ejemplo el primero y luego el segundo no pero el tercero si puedo apretar la tecla command y hacer selecciones que le llamamos no contiguas es decir no están juntas no van una tras la otra por supuesto yo también podría hacer comando clic en cada uno de estos y entonces estoy haciendo un rango de selección pero realmente command nos sirve para hacer selecciones y agregarle a la selección anterior sin incluir lo que está en medio de esta selección y la siguiente también si ya tengo algo seleccionado con command clic puedo quitarle eso a la selección y ven aquí cómo abrió todo esto entonces contiguo más bien no contiguo es con command y si quisiera hacer una selección de un rango es decir voy a seleccionar desde el tercero hasta el penúltimo en vez de darle command clic a cada uno de estos yo puedo usar la tecla de shift que básicamente shift es mayúscula seleccionó el primero y luego shift y me voy hasta el último y aquí tengo todo este rango seleccionado tal vez si vas a hacer un rango y quieres excluir algo de esta selección te conviene primero seleccionar con shift y luego con command quitar las cosas que no quieres pero entonces básicamente la selección contigua es cuando están juntos y no contigua es cuando están separados y en este caso no contiguo es con command y cuando queremos hacer un rango es con shift sale entonces bueno esto es una explicación súper breve de lo que se hace con selecciones espero que les haya servido y como siempre aquí los espero con más vídeos vídeos cortos de shortcuts o atajos de teclado que son muy útiles para la vida nos vemos bye